Hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Ahorita me estoy alisando porque tengo que ir a hacer unos mandatos que me encargó el pedazo. Así que pues... Tengo que salir. Me estoy arreglando aquí. Y déjame ir aquí. ¿Me miran? No sé. Bueno. Me falta ponerme unos aretes y peinarme estas greñas de loca que traigo. ¿Qué me pondré de de aquí? Voy a poner estos... Estos grandecitos. Ay, me encanta ese programa. Sí, el latino, sí, pero... Ay, yo lo tengo puesto. Ay, Laura, mira la terapia sola. Ay, sí, mi pedazo. El pedazo... Perdón. El pedazo pospuso su... Esta semana de... Para ir a la terapia porque, como les digo, tiene que estudiar para su examen. Entonces, la terapia en la verdad quita mucho tiempo. Entonces, le dijimos al doctor y dijo que estaba bien. Que, pues, se iba a poner al tanto en cuanto terminara esto que tiene que hacer. Yo creo que para la otra semana él va a ir. Entonces, yo tengo que ir de todos modos porque a mí no me dejaron faltar. Me dijeron, tú tienes que venir. Y yo, ¿qué? Ni modo, tengo que ir. Pero mejor para ya terminar de una vez. Porque ya les había dicho que me queda una semana. Entonces, pues, mejor terminarla. Y así el pedazo puede ir... Puede ir cuando él salga del trabajo o así. Entonces, ya. Sería menos rollo. Pero ya, ya, ya medio terminamos. Fin. Ay, sí, gracias a Dios. Uy, ¿dónde dejé mis anillos? Aquí está. Entonces, pues, así les cuento. Nunca les dije que este niño me lo regaló un pedazo, ¿verdad? Vean qué hermoso está. Ay, me encanta. Está súper bonito. Y este es el de matrimonio. Pero, bueno. Me voy a peinar y ahorita los veo, ¿ok? Hola, chicas. Estoy en el carro aquí esperando a mi amiga. La chata para entrar a la terapia. Llegué cinco minutos más temprano. Ups. Y, pues, dije que me... Qué bien porque agarré un buen lugar y hay sombrita. Así que dije, ay, qué bueno. Este... Uy, me cambié la blusa. Ven, me la cambié porque la otra como que se me pegaba mucho al cuerpo y no me gustó. Se me... Me está haciendo mucho calor. Dije, ay, no. Se me repega mucho. Yo ahorita saliendo de aquí tengo que ir a hacer otro mandado. Tengo que ir a hacer un mandado. Que me encargó el pedazo, de hecho. Entonces, tengo que hacerlo. Entonces, sí que se me va a dar tarde. Pero yo creo que ahí sí alcanzo porque aquí no voy a durar mucho. Espero. Que aunque me toque ver al doctor ahora, creo. Ni modo. Mañana voy a venir también. Y pasado mañana y el viernes, creo. Algo así. Tres días. Ni modo. Pero sí. Pues ni modo. La canción de esa del pitbull. Está pegajosa. Aunque casi ya no me gusta pitbull porque... Bueno, sí. Y no. Ay, no sé. Estoy confundida. Ahorita me acabo de comer un plátano, vean. Me comí un plátano. Aunque ya me dio más hambre. Desayuné, pero desayuné una avena. Entonces, algo ligerito. Y le puse plátano. Pero ahorita me comí otro plátano. Y creo que me soltó más el hambre. Hola, chicas. Acabo de llegar de la calle. Y que les cuento que... Fui al banco, ¿no? Después del quiropráctico. Fui al banco y ya iba a hacer lo que tenía que hacer. Y se me olvidó mi tarjeta. Tuve que regresarme. Y yo no. Ay, no. Me la pasé todo el día en la calle hoy. Horrible. Un gráfico horrible. Y un calor horrible también. Este. Pero sí, ahí llegué. Y ahorita me voy a hacer unas papitas con chorizo. Porque se me antojaron. Así de que... Machín. Y pues me las voy a hacer. Porque no me gusta quedarme con el antojo de nada. Así que pues, ahorita las voy a hacer. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Ya están mis papitas. Hice poquitas porque si entre más agua, más como. Así que... Pues ahí quedaron. Se ven bien buenas. Yay. Papitas. Gusto. Así que a comer. A comer. Provechito. Oh, y también quiero decir que Isela Urias me mandó una foto de la... De la deliciosa pasta, dice. De la receta de la pasta alfredo. Vean qué ricura. Se ve tan deliciosa. Qué bueno que la hiciste. Y luego dice, pasta alfredo. Laura Hernández. Ay, qué nice. La voy a compartir el martes de receta. En el video. Yep. Gracias. Isela Urias. Chicas, acaba de pasar un milagro. Vean. Estoy aceptando unas muchachas. No lo puedo creer. Vean. Mi teléfono prendió por pura fregadera, eh. Pura chiripa. Pura chiripa. Y tenía un chorro de... Este, de... Request. Como les decía, aquí estoy aceptando a todas las muchachas. Vean. Ay, no manches. Hagan en cuenta que lo... Dije, lo voy a prender a ver... A ver qué suerte tengo, ¿no? Y así como que... Dije, no pierdo nada, ¿no? Y toma la papá que prende la cochina. Es tan lento. Eso sí, es tan lento. Y yo creo que prendió por puro milagro. Yo creo que los milagros existen porque prendió esta cosa. Y, pues... ¿Sabe? Nada más que lo tengo con el... Con el internet de aquí de donde... De mi hogar. No tengo el internet del teléfono. O sea... Este... Porque no... Porque como no prendía y no servía y no lo usaba, pues no pagamos el mes, obviamente. Pero ahorita dije, ay, lo voy a prender a ver qué... Y prendió. Y yo, ay, qué bueno. La perdida puedo aceptar a ustedes en Instagram. Pero no puedo hacer llamadas y todas esas cosas. No puedo, o sea... Está loco un teléfono. Ahí está, chicas. Nada más este... No voy a estar activa porque... No sé si puedo subir fotos. Ahorita voy a ver si puedo. Ahí les aviso. Acabo de postear dos fotos en mi Instagram. Lo que pasa es que la cámara de este teléfono no es la mejor. Y por eso las tomo así como que todas feitas. Pero dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y sí, parece que sí. Ay, no puedo. Ahí está. Parece que sí la tomo bien. No sé. La verdad es que mi teléfono está bien raro. Y puse este también, el de... Waffles. Para que vayan a ver el video. Y pues ya... Acepté las solicitudes que tenía. Y pues... Ay, cómo he extrañado mi Instagram. Ay, me puso tan feliz. Una cosa tan simple, pero te pone contenta, la verdad. Mi Instagram es... Oh, me encanta estar en Instagram. Subir fotos y ver lo que postean y todo. Me encanta. Y ahora que... Pues que tuve la chance de poder este... Eh, ¿cómo se dice? Pues, es que postear dos fotos es algo. Entonces dije yo... Ay, ando toda molada con mi Instagram. Pero ya falta... A ver, ya falta... Ahora es miércoles, mañana jueves. Dos días para teléfono. Oh, del fin. Poder tener mi teléfono y cámara así bien para las fotos y todo. Porque este no es lo mejor de... Que toma fotos, eh. Batallo mucho para tomarla. Pero dije... Con subir dos fotos soy feliz. Algo es algo. Sí, piriri. Y hace ratito estaba... Este... Me estaba... Con mis papás en Facebook. Y los estaba saludando. Y que no sé qué. Y que tú. Y que ya... Ya estábamos cotorreando. Muy a gusto. Ya los extraño. Pero yo creo que vamos a ir hasta... A Mexicali. Vamos a ir hasta... De esta a la otra semana, yo creo. Así que pues... Todavía falta ratito. Pero no importa. He estado en contacto con ellos. Así que están bien. Así que eso es... Bueno. Así que bueno. Oigan chicas. ¿Cómo están las de Acapulco, Guerrero, eh? Porque estoy viendo aquí las noticias que... Llegó un fenómeno o algo así. Está dando las noticias que en Acapulco... Un fenómeno. Que cancelaron las clases también. Díganme cómo están. Si tengo algunas seguidoras de Acapulco, díganme cómo están. Porque, híjole, se puso feo, ¿verdad? También escuché en las noticias ayer, creo. Que pasó un fenómeno también. No me acuerdo el nombre del fenómeno. Pero pasó por Baja California Sur. Por los cabos y así. Y yo... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Vean! Están inundados los carros. ¡Vean cómo se ve! ¡Qué impresión! ¡Qué horror! No me gusta eso. La madre naturaleza, no. No avisa, nomás llega así de que... ¡Ay, no! Ojalá que estén bien, chicas. Díganme qué onda. También las de Baja California Sur, díganme qué onda. Porque también miren unas fotos en Facebook de que... Si hubo daños, pues... Entonces está feo. Díganme qué onda. Me voy a poner aceite de coco en los pelos. ¡Ay, qué feo se escucha eso! En mi cabello. Porque me hace falta. Aquí lo tengo. Aceita de coco. Y me voy a poner esta mascarilla que compré en Big Gloss, si no me equivoco. Es de Green Tea Essence Mask. Luce así. ¡Oh, no, wait! ¿Dónde la compré esta? No recuerdo. Pero bueno, esta me voy a poner ahorita en el rostro. Y pues me voy a poner el aceite de coco. Ahorita van a ver cómo. No es eso. No es eso. No es eso. No es eso. Aún se me cae poquito el cabello Es todo lo que se me cae Gracias al aceite rico Y lo que me queda Me lo pongo en las manos Para que no No tenerlas secas y así Aquí lo que me queda no desperdicio Aquí Y así es Y de una vez me voy a poner La mascarilla pero me tengo que despintar antes Voy a usar mi Set up here Este me encanta Este me encanta Es para limpiar el rostro Me gusta mucho Vean El pelo Como quedó todo brilloso Graciento pero vale la pena Ya me la puse se ve medio raro No quiero asustar a nadie Pero está como Cuando la sacas del paquete Está como No pegajosa como babosa Perdón la palabra pero si se siente Pero a ver que hace por el rostro Por cuanto tiempo Unos 5 minutos 10 No De 15 a 20 minutos Ok A ver vamos quitando esto Y ceja La poca que tengo Ahí está Como se ve Se ve bien Si la siento como Hidratada Como Mojadita Así muy rico Muy fresca Quiero mandar unos saluditos Ah acá está Quiero mandar saludos a Thais Antonia Luis Y Kathy Le mando Muchos besos A esta familia Y de verdad Gracias por ver Nuestros vlogs Gracias por tomarse la molestia De escribir sus comentarios Y todo Lo aprecio demasiado El pedazo también Aunque no esté ahorita Aquí despidiéndose con nosotros Pero Ya saben la historia Verdad Está estudiando mucho Entonces pues Pero ya menos sabadito Espero que todo salga bien Y bueno Pues nos vemos mañana Se cuidan mucho Besos Bye Chau 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 Chau